Se que me andaba buscando La verdad no se pa' qué De regresar vete olvidando Aquí ya no se va a poder No necesito un hombre que me compre todo Yo tengo con qué Quiere llevarme a su casa A su cama es lo único que quiere hacer Hoy cambió la situación Me llama pa' pedir perdón Te está poniendo a mohechando Por olvidar ese cabrón Yo no quiero un mentiroso Un patente venenoso 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 Me tocó un niñito que tenía todo Ahora no tiene nada, no fue su jueguito Ahora pega de grito porque mi bebé rumba No quiero verte nunca, ya no te necesito Yo lo que quiero es fuego Un amiguito nuevo Yo tengo mi dinero Y logro lo que queda Yo lo que quiero es fuego Un amiguito nuevo Yo tengo mi dinero Y logro lo que quiero Hoy cambio la situación Me llamas pa' pedir perdón Te estapo un amo echando Pa' olvidar ese cabrón Yo no quiero un mentiroso Un pa' tantas venenoso Yo no quiero un mentiroso Un pa' tantas venenoso Yo no quiero un mentiroso Un pa' tantas venenoso Yo no quiero un mentiroso Un pa' tantas venenoso Un pa' tantas venenoso Yo no quiero un mentiroso Un pa' tantas venenoso Yo no quiero un mentiroso Un pa' tantas venenoso Un pa' tantas venenoso Gracias por ver el video.